Música Te aprovechas de mi porque sabes que me tienes Me cruzaba tu cielo, quebraste mis alas, me enredé en tu pelo y caí en tu planta Corazón herido, bebé de tus manos, me tienes cautiva, tú me haces daño Te aprovechas de mi, te aprovechas de mi porque sabes Que me tienes y besando mis labios detuviste mis pasos esa noche y todas me quedé en tu playa Naufragué en tu cuerpo, esa madrugada me perdí en tus brazos, tú me haces daño Te aprovechas de mi, con una sola de tus manos puedes tomarme, destrozarme Con una sola de tus manos puedes herirme, acariciarme Puedes llevarme donde quiera, con una sola de tus manos Porque tú sabes que me tienes y que no quieres contarme, no Ay, como siempre con tu amor, pero aún así te amo Te aprovechas de mi porque sabes que me tienes Siempre he sido la tonta que regresa a tu lado, debería marcharme, pero aún te amo Corazón herido, bebé de tus manos, me tienes cautiva, tú me haces daño Te aprovechas de mi, con una sola de tus manos Puedes tomarme, destrozarme Con una sola de tus manos puedes herirme, acariciarme Puedes llevarme donde quieras, con una sola de tus manos Porque tú sabes que me tienes y que no quieres contarme, no Con una sola de tus manos puedes herirme, acariciarme Con una sola de tus manos puedes tomarme, destrozarme Con una sola de tus manos puedes herirme, acariciarme